Hablando del señor Agustín, hablando del señor Rada, le damos la bienvenida para todos y quedando con los mandos. ¡Bravo Rada! ¡Genio! ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por llamarme. ¿Me escuchan bien? ¿Están todos bien? Espectacular. Te escuchamos perfecto, te vemos espectacular. ¿Estás en casa? No estoy en casa. Estaba justo en un estudio de grabación que vine a visitar a un amigo. Estoy ahí haciendo prensa. Recién hice otra nota para San Rafael adentro del auto. De ahí me fue. O sea, tengo en casa. Ahora estoy en estudio de una. Ah, no parás. No parás un segundo. ¿Así es todos los días de tu vida? Todos los días de mi vida, sí. ¿Y cómo la llevas? Pero bien, igual. ¿Estás bien? ¿Estás estresado? ¿Cómo la llevas? No, bien, bien. Con mucho medicamento encima. Claro. No, bien, bien. ¿Con cuántas patisas? No, no, re bien. Sí, sí. Estoy con muchas cosas, pero con un gran equipo de laburo atrás que hace que yo solamente me ocupe lo que me tengo que ocupar. Claro, tal cual. Cuando veíamos y leíamos un poco de vos, es impresionante la carrera que has hecho. Y siempre fiel a lo que te gustaba vos, a lo que sos vos. Nunca cambiaste, digamos, desde los ocho años que decidiste dedicarte a esto. Que empezaste con una banda de jazz, después a los doce que debutaste como mago. Bueno, y de ahí no paraste. Y ni hablar. ¿Cómo funcionaron? O lo bien que hiciste funcionar vos, mejor dicho, las redes sociales y la cantidad de seguidores que tenés por ahí. Sí, las redes. Yo le estoy agradecido tanto al señor Zuckerberg por hacer lo que hizo con Facebook y con Instagram. Porque, bueno, sí, cambió el algoritmo de mi vida. Yo siempre digo lo mismo. Agradecido a la vida que llevaba profesional porque vivía de lo que me gustaba, que era hacer eventos, shows, recorrer varias partes del mundo. Pero las redes lograron que suceda lo que yo quería que suceda. Que es que la gente decida venir a comprar una entrada, a venir a verme al teatro, que es el lugar donde yo más feliz me siento. Y eso fueron las redes. O sea, cambiaron el algoritmo de mi vida también. Y eso trajo otro montón de cosas. Netflix, películas, o bueno, ahora está grabando una serie, para mí es muy loco. Todo tiene que ver con lo mismo. Qué lindo, qué lindo. Y además, porque siempre que te vemos y te seguimos en las redes, mostrás cómo sos vos en tu casa, con tu hija que la hacés rabiar desde que era chiquitita. Es todo mentira. Bianca es una actriz contratada. Fernando no es mi novia, mi perro no es mío, todo mentira. Era todo mentira, ¿viste? Nos había vendido. Todo cuento chico, sí. No, pero además lo que se divierte, porque desde chiquitita te acompaña. Es una genia. Sí, sí, sí. Recién hablaba con una colega de ustedes que me decía, la vimos crecer a Bianca. Y yo por ahí veo los primeros videos con Bianca y digo, ay, qué chiquita, la gran... ¿Cómo pasa esto de que crecen tan rápido? Qué desgracia. Tal cual. Pero sí, sí, Bianca, nada, está ahí, nació en esta familia. ¿Qué va a hacer, pobre? Le tocó, le tocó, le tocó. Y lo mencionaba recién a Honorio, ¿no? También con una relación que quedemos siempre ahí atrás del auto. ¿Cómo es esa relación? Honorio me acompaña todas las mañanas al llevar a mi hija al colegio. El tipo es, yo apoyo la taza de café que acabo de terminar con mi hija en la barra de la cocina de mi casa y Honorio se descontrola. Empieza a correr porque sabe que nos vamos al colegio. Es como que él me acompaña a llevar a Bianca al colegio. Pero además es el video que compartimos todo porque lo mira el perro y le dice, ay, qué ganas de estar en la camuki. Y le dice, sí, Dios mío, yo quiero estar en la cama. Sí, sí, sí. Y el perro me mira, como dice, andas a acostar. Claro, qué pinchás a mí. Qué pinchás a mí. Qué impresionante también todo este recorrido que hiciste, porque nombraste películas, nombraste lo de Netflix, que es impresionante. O sea, es alucinante lo que hiciste, tu banda y demás. Pero, ¿qué sentís que fue el antes y el después? Lo que marcó en tu carrera decir, ah, es por acá y me voy a dedicar de lleno a todo esto. La primera vez que me subí al escenario, a los 12 años, la primera vez que me presenté. O sea, no tuve ninguna duda de que era por acá ni en pedo. No lo dudé nunca, nunca, nunca de que yo me iba a dedicar a esto. No sabía cómo me iba a ir o de qué manera iba a ser. O sea, en el momento que yo empecé, las redes sociales ni siquiera eran una idea. No existía, no había internet cuando yo empecé. O sea, entonces, qué sé yo, es como todo muy loco. Pero nunca dudé que me iba a dedicar a estar arriba de un escenario o a entretener. No, no, ni en pedo. O sea, fue como clarísimo. La primera vez que me subí dije, ok, este es el lugar. Esa es la mía. Rada, preguntarte además un poco al respecto de redes sociales. Porque desde que arrancaste en las redes a esta parte, ha cambiado muchísimo la dinámica de las redes, el público de las redes. También los contenidos. Además está decir que son súper creativos y que las ideas te sobran. Pero, ¿cómo haces para estar siempre allornado a qué es lo que se está usando? ¿Cuál es el formato que va? ¿O cuál es lo que va a funcionar? ¿Lo que no? No, no, no le doy bola a eso. Te lo juro, ¿eh? No es que estoy pensando, ah, ahora hay que hacer el challenge de Tini con Elegante. No, ni pedo, no. Yo hago lo que me divierte a mí. Por supuesto que investigo mucho cómo están funcionando las redes sociales, pero con respecto más a cuestiones técnicas. A qué formato de video hay que subir, en cuál es la calidad, qué tipo de audio tiene que tener para que se escuche mejor en los diferentes tipos de dispositivos. Pero no en las tendencias de contenidos, ni cerca porque para mí la clave de las redes sociales es lo que sea orgánico. Lo auténtico. Y una palabra que se usa tanto ahora que medio que no sabemos qué es. Que sea real. Eso y traccionar lo tenés que meter siempre en una reunión. Orgánico y traccionar. Lo hay que meterlo. Que sea orgánico. Exacto. Pero de verdad, es que sea real, básicamente. Que lo que haga, cuando alguien lo ve, que me crea. Claro. Que diga, ah, ok, sí, está bien, es verdad. Este chabón se divierte con la hija de verdad. Por supuesto que cuando yo prendo una cámara, mi hija y yo sabemos que hay una cámara prendida. Ok. No es que yo interrumpo con un traje inflado y le bailo alrededor a mi hija. Ese es mortal. Ese es mortal. Por favor, tráelo a Mendoza ese. Tráelo, por favor. Necesito que me lo presten. Tengo miedo que me lo secuestre porque me lo pide todo el mundo. O sea, la ruana. Ya cuesta cara. De las mejores inversiones que he hecho. Mal. Es increíble ese traje. ¿Cómo te llevas con TikTok? Así como última de redes sociales. No, replico lo que hago en Instagram. Ah, ok. Porque es una de las redes que viene. Entonces, bueno, ahí también va a ser fuerte, ¿no? Sí, total. Y estoy y le va muy bien a mi contenido en TikTok, ¿eh? Y crezco un montón, pero yo replico lo que hago en Instagram. Bien, casi de rebote. No, no. Pero no te da. No hago contenido específico para TikTok porque también estoy grande. Eso te iba a decir. No te da la sensación que en TikTok hay gente muy joven y que ya uno no. Ya no tanto, ¿eh? Es como al principio de Instagram. Ah. Que tú decías, no, es para el piberío. Ya hay gente grande. Ah, ok. O gente de mi edad y más grande también en TikTok. Pero siento que la tendencia de TikTok está yendo por otro lado en el cual yo no me siento cómodo. Claro, claro. Ponerme a bailar un challenge yo no te digo. Yo me siento muy dura, Rada. Esa es la verdad. Como que con la edad. Yo también. Más allá de la red social, ¿no? Bueno. La conductora más o menos. ¿Qué pasa? Bueno, bailo tan mal, amigo. No, no, no. Por favor, respeto. No, nadie dijo eso. Rada, ¿vos sos selectivo a la hora de elegir un trabajo o cómo te guías para saber qué es lo siguiente que vas a hacer? Sí, obvio, obvio. Estoy convencido de que las carreras se forman más por los no que por los sí. Pero, acá tengo un pero, un paréntesis. Soy muy afortunado, o sea, porque tengo mucho trabajo y tengo la posibilidad de elegir. Cuando el laburo escasea o cuando tenés que morfar o darle morfar a tu familia y tenés que decir que decías cosas que no te copan, y bueno, hay que hacerlo, obvio. Tengo la suerte hace mucho tiempo de poder elegir lo que a mí me gusta y que lo que creo que es mejor para mi carrera. Y dentro de eso, Rada, lo más extraño que hiciste es que dijiste, ah, bueno, no quedaba otra en esta. ¿Traer un paquete que no sabía qué es lo que tenía de Colombia? No, no, mentira. No, 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 tranquilo. No, mentira. No, la verdad es que no. He hecho de todo. Escupí fuego en semáforos, hice malabares, qué sé yo, hice recepciones en casamiento, viajé por un montón de lugares, trabajé para, qué sé yo, para millonarios, muy millonarios en Perú, en Venezuela, en México, en Colombia, más allá del chiste. Pero, no sé, he hecho muchos viajes y giras muy pesadas en momentos en los que los tenía que hacer porque necesitaba la guita y bancar la parada y, bueno, iba y hacía shows, no sé, he hecho muchos shows en una noche. Muchos es mucho. Y porque, bueno, era el momento y sentía que había que hacerlo y porque lo tenía que hacer. Hoy no hago ni loco eso. Claro. No, no. Ocho shows en una noche no los hago. Es una locura. Dios mío, es agotador. ¿Cuán cierto es que estuviste a punto de ser uno de los payasos más conocidos? Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. De una fábrica, de una empresa que vende hamburguesas. Sí, que auspice acá igual, lo podemos decir porque auspice acá, pero sí, sí. McDonald's. Vamos, McDonald's. Aguante, McDonald's. Un beso. Me recabe McDonald's, eh. Me regusta. Y no aceptaste. No, no acepté. Sentía que iba a terminar siendo un payaso en relación de dependencia. Yo no quería. Claro, claro. Y me recopaba y fue re loco hacer todo el casting y pasar todas las etapas. Y hubo algo adentro mío que me dijo, no, 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 Agustín, no es por acá. No, no es por acá. Y mira, mal no elegiste porque después se abrieron un montón de otras posibilidades, ¿no? Rada, preguntarte también un poco al respecto de la música. Digo, has participado en muchísimos festivales, esto de poder también conectar del lado de la música. ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo sentís? Y si acaso era también tu sueño de cuando eras chiquito. Súper feliz. De hecho, hoy estrenamos canción que se llama Espacial, que deberían ponerla hoy en el programa. La tenemos en este momento. Está sonando y es hermosa. Escuchá. Estoy esencial. Ahí está, Espacial. Hace poquito estrenamos Macetitas. Esto es parte del cuarto disco de la banda que sale pronto. Yo estoy feliz. A mí me encanta. Es el proyecto más nuevo. No sé si es el más nuevo, pero es el proyecto paralelo que va al lado de todo lo demás. Y es un flash para mí. Tocar en festivales, grabar discos, que la gente vaya y a veces vaya solamente a ver el recital. Revuelto el espectáculo que voy a estar haciendo este fin de semana. Ahí por vuestros pagos. Tiene la banda en vivo. Hay parte de Ande Colibrí, que es mi banda, pero también está la parte de la magia, que vuelvo a ser magia. Y está la parte de la comedia. Entonces está todo mezclado ahí en el escenario. Qué lindo. Qué lindo porque además los que te siguen nos gusta, digamos, ver todo eso junto, ¿no? Junto en un show. Es maravilloso. Vamos a jugar un ratito, Rada, si te parece. A ver. Me despego, eso lo hizo la producción. Cuando decimos soy Rada, ¿de qué hablamos? Vamos a conocerte un poquito más, ¿ok? Con una serie de preguntas en base a todo lo que vos hacés. Número uno. Consejos en el auto para quienes no pudimos quedarnos en la camuki. Para ser millonario tengo que madrugar, sacrificarme o mi condición de millonario ya me excede. Uy, pará que no entendí nada. ¿Qué tengo que hacer? El millonario. ¿Tiene que madrugar el millonario o ya por ser millonario está exento? Ah, y es por el video que hice hoy a la mañana. Claro, chicos. Ah, no, el millonario se queda muy estudiado. No se tiene que levantar. El millonario se queda durmiendo porque para eso es millonario. Hoy lo dije a la mañana porque hace un tiempo había un viral en TikTok de que los millonarios se levantan a las cinco de la mañana para ser productivos. Los dos huevos, perdonen que lo digan. El millonario se queda durmiendo. ¿A qué hora se levantaría un millonario a próximo? Entre las diez y media y doce menos cuarto. Me parece bien. Borrado lo planteé como filosofía de vida, ¿no? Habría que arrancar un poquito más tarde. Todos, digo, no solamente los que tienen, los que son más acaudalados. Es que es inhumano. Pero claro, señor, miremos Suiza. ¿A qué hora van los pibes del colegio en Suiza? A las nueve de la mañana. A las nueve de la mañana. Todos más felices. Van con diez de la mañana. Dale, vos, estamos todos locos. O sea, siete de la mañana entra una criatura al colegio. Yo te voto. Yo también lo voto. Y además porque el mal humor que tienen los niños para levantarse, que te cuesta cambiarlos y todo, las padres manejando, es como un bajón, chicos. Todo mal, todo mal. Número dos. Rada revuelto. Te vamos a dar distintas situaciones de la vida cotidiana donde vas a tener que usar en una frase la palabra revuelto o revueltos. Dale. Revueltos. En el baño se acabó el papel higiénico. ¿Y cómo meto revuelto? Ay, bueno, no sé. A Confir, sos el artista. Qué difícil el juego, chicos. Hago un revuelto con las medias. ¿Por qué no? Muy bien. Durante el desayuno matinal, seis y media de la mañana. Me hago un revuelto de huevos, que es lo que como todas las mañanas. ¿En una cita romántica? Intento que tenga un revuelto de mariposas en el estómago. Yo me iba a ir más al pasto. No. Yo también no sabía qué tipo de público nos está consumiendo. Estuviste bien, estuviste bien. En la ducha cantando a todo lo que da. Y me hago un revuelto de jabón en el cuerpo. Escúchame, esto me encanta. Cuando haces de dinosaurio, creo que muero y morimos absolutamente todos. Vamos a pedirte cinco tips para ser un dinosaurio con todas las letras. O sea, corporalidad, sonido, movilidad, todo. Todos queremos ser el dinosaurio, es que sos vos. No, pero no puedo hacerlo acá porque suelto el teléfono y se me cae todo. Pero el sonido gutural tiene que ser así. El brazo corto, brazo corto siempre con la manito sin poder agarrar las cosas. Un poquito encorvado y correr con pasos largos como si fueras un velociraptor. ¡Wow! Es la posta. Me encantó, me encantó. Esta noche lo practico en casa. Me gusta. Te mando un video. Ahora es turno de que vos mismo te pongas un calificativo a cada tipo de rada. Dale. ¿Rada conductor? Me gusta. ¿Rada humorista? Me encanta. ¿Rada padre? Lo decide Bianca. ¿Rada pareja? Uy, y no sé. Soy buena pareja, muy buena pareja. ¿Rada lunes a la mañana? Explosión nuclear. Kabuki, claro. ¿Rada en camarines? Relajado. ¿Y rada arriba del escenario? Desatado. ¡Ah, ya! Y por último, si tuvieras que hacer vos, rada carpintero, un mueble para tus tres elementos más importantes. ¿Qué pondrías? El primer dibujo que me hizo Bianca, que lo tengo guardado. ¿Qué era? Es un dibujo mío, como ella me dibujó a mí. ¡Ay, chinita! Que lo mandé a hacer peluche, porque había unas personas que hacían peluche de los dibujos de tus hijos, es una locura. Lo tengo en mi casa. ¡Ay, amo, me gusta! Un reloj que me regaló mi abuela. Después nada más. No sé, porque no soy muy apegado a los objetos ahí. ¿Algo de magia? La primera varita mágica que me fabriqué en la carpintería de mi abuelo. Eso, me gustó, me gustó. Rada, te dejamos tranquilo para que sigas trabajando. Te agradecemos, te esperamos este fin de semana. Va a estar buenísimo, vayan a verlo. De nuevo, gracias. Te aplaudimos desde acá. Eugenio, Rada. Gracias. Chau, chau, chau.